¿Qué es la ansiedad? Tenemos que entender que la ansiedad es una emoción compleja, que tiene una función adaptativa, que tiene el rol de movilizarnos, anticiparnos, ante posibles miedos, posibles temores. Tiene varios componentes. Tiene un componente cognitivo, que es la preocupación o la anticipación al daño futuro. Tiene un componente somático, que está asociado a síntomas físicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca, como la soboderación de las manos, dolores de cabeza, dolores de estómago, espalda, etc. Y también está asociado a síntomas o conductas de evitación. En el fondo, yo tengo una anticipación a algo malo que puede ocurrir. Eso me genera una serie de incomodidades físicas y, por lo tanto, yo evito esa situación. Esto puede ser una araña, puede ser un león, o puede ser un examen, una disertación. Y, por lo tanto, nuestro organismo libera las mismas hormonas que liberaría ante un león que ante un examen, una prueba, una fiesta que tengo que ir nueva, con gente o personas nuevas, que me genera incomodidad. Lo esperable es que hay ciertas edades donde nos vamos a encontrar con ese tipo de ansiedad, como, por ejemplo, en los periodos de adaptación. Cuando yo paso del jardín al colegio, cuando paso de la básica a la ancianza media, y cuando paso de la infancia a la adolescencia. Y en la adolescencia normalmente aparecen estos elementos asociados como al rendimiento social, a hacer amigos, a poder expresarme oralmente frente a un grupo y que nadie se vaya a reír o que van a pensar de mí. Eso es propio de la adolescencia. Y en la infancia está más asociada la separación de los cuidadores principales y por un temor a perderme, quedar descuidado, desprotegido, etc. Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. Lo ideal es que nosotros no permitamos que se constituya como algo patológico y para eso yo tengo que enseñarle a las personas, enseñarle al niño, enseñarle al adolescente a identificar qué es lo que le está ocurriendo. Es decir, encontrar el origen. Es importante poder identificar cuál es esa fantasía, qué es lo que realmente puede ocurrir, cuál sería la peor consecuencia y poder enfrentarme a aquello para darme cuenta que en realidad no era tan así como yo me lo imaginé. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir? Es que los adultos no sabemos muchas veces cuál es la emoción, no tenemos el lenguaje. Entonces tenemos que empezar nosotros a aprender a identificar nuestras propias emociones para poder prestar literalmente el lenguaje al niño. El niño todavía no me va a poder decir que sienta ansiedad a sus cinco años, a sus seis años. Pero si yo le digo, oye, cuando yo era pequeña sentía tal cosa en tal situación. A mí me pasaba esto y me servía mucho, por ejemplo, contárselo a mi mamá y le explicas. Entonces él va a poder acoplarse a ese lenguaje para poder expresar aquello que le está sucediendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!